¿Qué es la llegada de la Arenera Galati? ¿Qué es la llegada de la Arenera Galati? ¿Qué es la llegada de la Arenera Galati? En la zona norte, muy cerquita de Villa Gesell, un lugar ideal para esta temporada primavera-verano por los resultados óptimos que tenemos cuando visitamos este pesquero habitualmente. Pero les decía que esta nota va a tener relación con un hallazgo, un vallenato que había quedado varado aquí en estas playas de arena. Nos acercábamos, creíamos realmente que estaba sin vida, pero abrió los ojos rápidamente cuando escuchó las vibraciones de nuestros pasos en la arena y pedía ayuda permanentemente. Así que no dudamos, Carlos Caballero, Eduardo Achaga y quien les habla, en quitarnos la ropa con el frío que hacía, ingresar al agua. Bueno, no teníamos otra opción. Quiero recordarles a algunos amigos que se comunicaron en la semana, decirles que ustedes saben, aquí estamos en una zona alejada de los cascos urbanos, así que las señales de celular se complican, no tenemos, en este caso ninguna de las dos compañías, tanto Eduardo como mi teléfono, no funcionaban. Así que no pudimos pedir rescate, tuvimos que intentar por nuestros medios ver qué hacíamos. Y es bueno comentar que no hubo un líder aquí en esta maniobra, los tres pensamos por igual, cada uno aportaba su idea, cuál sería la más conveniente, lo que sí era hidratarlo. En primer término, para que no sufriera, ustedes saben, la piel de las ballenas, los vallenatos, los delfines, son muy frágiles, muy delicadas y el primer daño, bueno, lo ocasiona el sol. Así que rápidamente, con agua de mar, ahí estábamos hidratando a este vallenato de unos 3 metros aproximadamente de longitud y calculamos media tonelada de peso. Se va reanimando, ¿no? Ahí está Carlos socavando la arena para liberar ese opérculo en donde ustedes saben, hace la respiración, este mamífero y permanentemente asistiéndola con agua, agua limpia. Esa era nuestra misión hasta ese momento, esperar, por supuesto, el repunte de mareas, porque, claro, estaba muy lejos la canaleta, imposible trasladar este ejemplar hasta la zona de profundidad. Así que solamente podíamos hacer esto, mantenerlo hidratado permanentemente y esperar, a ver si teníamos suerte con nuestro intento. Mucho frío en esas primeras horas de la mañana del día jueves, no nos dimos cuenta realmente lo que hacíamos. Empapados con un viento fuerte que se hacía notar mucho más aún esa sensación térmica, pero bueno, ahí estábamos. Ustedes ven, el agua comienza a ingresar y cómo cambia la flotabilidad. Ahí sí podíamos desplazar un poco más este cuerpo, que rápidamente comenzaba a reanimarse. No sé si hicimos buenas maniobras, pero bueno, el intento había que hacerlo, era o abandonarlo o asistirlo. Hasta ahí llegaba nuestro conocimiento, hasta ahí nuestra voluntad. Un abrazo nuevamente para estos compañeros de fierro, para Carlitos y para Eduardo, a pesar de, bueno, ahí estar en calzoncillos, no dar una muy buena imagen, lo intentamos, creo que lo logramos. Ahí arrancó. Un momento emocionante vivió este grupo de trabajo. Impresionantes imágenes y nos decían algunos amigos que son tocados por una varita los que tienen esta posibilidad de participar de un rescate. Lo habremos hecho bien, lo habremos hecho mal, la voluntad la tuvimos y creo que este ejemplar muchas chances no tenía, porque ustedes saben, los rescates tardan un tiempo en llegar y creo que, bueno, optamos por el camino para nosotros en esa oportunidad más coherente. ¡Gracias!